Hola cracks, mi nombre es Donato y sean bienvenidos a un nuevo video de Free Fire Si, creo que se me fue un gallo cuando dije, hola cracks, no se porque, pero se me fue Bueno, si se porque, porque ultimamente he estado hablando mucho, gritando mucho, cantando mucho Y mi voz ya no da, debo tomarme un descanso Pero este es el fin de año del 2020, así que debo darlo todo Para descansar en enero, así que quizás desaparezco No mentira, nunca voy a desaparecer cracks, porque yo no soy así, yo aviso Aunque ahí avisé, entonces puede que si lo haga No, no lo voy a hacer, o tal vez si, no Si o no Si o no Chamos, de antemano les pido un like ahora mismo en este video Y que todo el mundo que no esta suscrito, se suscriba al canal Porque estamos cerca de los 22 millones Y vamos a ver si llegamos antes de que acabe el año Que solamente quedan 15 días, loco, o sea, ya esta a punto Bueno chamos, el día de hoy verán una partida que me acabo de sacar Dios mío, demasiado épica En el modo resurrección Si chamos, el modo en el cual si te matan puedes revivir Pero este esta mejorado, así que vean el video para que sepan porque lo digo Una vez dicho eso, pónganse bien cómodos Y prepárense para ver una partida de más de 20 kills Ok cracks, ya estamos aquí en una partidita en el modo resurrección Tenía tiempo sin subir un gameplay de este modo al canal Porque lo habían quitado Y creo que este es mejor que el anterior Porque mientras más personas mates Más vidas tienes para usarlas cuando te maten a ti O sea, puedes revivir un montón de veces Y ando jugando solo con 3 cuadras Así que pendiente pero caliente Porque pueden reventarme A no ser que yo los reviente a ellos Y al final de la partida Si no usaste tus corazones O sea, si no te mataron nunca Vas a tener un escudo que te va a proteger Así que voy a intentar que eso pase Para ver si consigo un montón de vida al final Hay mucha gente por ahí A ver si mato al primero Chamo, aquí cayó uno Creo que puedo matarlo Ojo No Ni siquiera lo enveneno Ahí está Anda con un tiro nada más en la cabeza Está a un tiro en cualquier parte No me maten 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 A este de aquí Lo remato rápidamente Dame esto, chamo Que no venga Este que me disparó Que no venga Deje que me cure aquí tranquilamente Estoy agarrando señal, carnal Ahí viene Lo bajé Este me lo quiere robar Puede ser No, eh No Lo remato ahí Hay demasiada gente aquí Hay demasiada gente Pero demasiado Hablo de De más de 10 personas Fácil Fácil Me robo esa kill ahí Hay otro aquí Robado Pinche ratero Tengo muchas kills Y tres vidas para usar Si me matan Mira, tengo un tipo aquí abajo Lo bajaron Casi me lo robo, eh Se lo quiere robar Se lo quiere robar Me lo robé No puedo robarme el tipo Que estaba ahí, eh No puedo robar Tengo otro tipo aquí abajo Ahí echamos Y pegan duro, eh Ojo aquí Me la encuentro defender Ojo, que manera de bajarla La bajamos rápidamente Rompo esto Mato a este Ando imparable Lo que estoy pegando Tengo ya 6 kills La gente está concentrada Aquí te remato Papu Espérame, espérame Casi me mato solo Te remato ahí Me llevo esto Gracias Por todo esto Que hay uno ahí, eh Cayó uno aquí Voy a por ti, papurri El diablo anda suelto Está ahí metido Uy, loco Ahí está Está marcado Es el que quiere cobrar Venganza y matarme No lo dejaré Tú Te vas a morir Y tú También quiero que muera, eh También quiero que muera Uy, de una Tengo 31 balas, eh 31 balas Lo maté Perfecto Ahí estoy igual Dios mío Estoy a un tiro Pero lo que estoy haciendo, eh Voy a rushar por aquí Tengo un tipo atrás, eh Lo vi Lo vi Pero debo matar a este Lo rehidieron rápidamente Lo remato otra vez Bajé a 2 Rápidamente Confirmo Vénganse conmigo Creo que ya, eh Tengo un tipo aquí abajo No puede ser que no se muera Uso pared Muy buena pared, crack Lo bajé No sé ni cómo Lo remato Casi me mata Tengo un tipo más abajo Me va a curar Está marcado Tengo 12 kills No puede ser posible Me meto aquí adentro Que me hace falta vida Quien encobran No se hablaron Ya cabronable bien Hay gente Que quiere cobrar venganza Efectivamente Este crack de aquí Lo va a qué Lo remato con esto, eh Pam Pam Gracias por morir Que me traes nada Hay más gente abajo No se murió No se murió No Me mataron ¿Qué? ¿Qué? Ese tipo ni siquiera Lo escuché Pero ahora Voy a reaparecer Ahí en No me importa, eh Caigo en Clock Tower En el loot Voy de una A por todo el mundo Que tengo 13 kills, eh No puedo perder la oportunidad Caigo en mi loot En busca De mis cosas Robarme todo Y matar al tipo, eh Es casi imposible Pero no Lo puedo lograr El tipo me está looteando, cracks Es el problema Me está looteando Quiero que me deje de lootear, cracks Agarre esto aquí Lo mato a este No tengo ya No tengo balas Muero de vuelta Puede ser Se me acabaron las balas No te creo Me meto con él 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 ¿Dónde está? ¿Cuántos son? Están subiendo Mátense pues Mátense pues Baje a una No tengo balas, eh 13 balas Agarro esto No puede ser Agarro esto Agarre balas No tengo ninguna Ay 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 me metí Ay me metí No me mató Pero tengo otra vida Se me fue bro Pero regreso carnal Me quedan siete vidas Soy un gato Miau miau Ay está complicado Está complicado Porque si caigo aquí otra vez Porque está looteando mis cosas Son una rata Es que está ahí el tipo Looteando todo hermano Hay un tipo aquí atrás Hay un tipo aquí atrás No me fatigue No me fatigue Una fama que tengo yo Lo maté Pero Viene la zona Viene la zona Me llevo todo esto Voy a correr Voy a correr Voy a correr Voy a correr Dime que llego Dime que llego por favor Si llego No quita nada O me sube el pin ¿Por qué no me quita nada? No puede ser posible Y yo apresurado No quita nada Fuera looteado No puede ser Y me viene corriendo Ok Es mi momento This is my moment baby Oh a ver Oh yes Excuse me Hay gente corriendo por aquí Rematada Hay otro más abajo Le partí todo Pone pared Se lo voy a clavar Chamo No se murió No sé cómo Está por aquí Tengo gente al fondo Estoy muerto ahora Ahora sí Ahora sí me morí Ahora sí Increíble Tengo más vidas Ya estoy cansado De morir Porque lo perdí todo Voy a caer en mi Masactic Esta gente me la consigo Más adelante Voy a prepararme Para la guerra final Se están matando Ahí que rabia Que ando sin nada Porque si andara Como estaba Cuando no había muerto No sabes cómo los mato Voy a caer ahí Que está mi loot Parece Olvidaba mi loot Aún tengo 7 vidas Pero yo creo que si me siguen Están matando Habrá una escuadra Con 1300 de vida Para el final Y no podré matarla Encima ando sin loot Me da un M4 y dos paredes Ok Eso me gusta Con eso me defiendo Y muy bien Así que voy A buscar a los que están En la garita Gente De una Y ando sin voz Si no me sale Esta partida De ahorita No subo video Porque ya mi voz No da Y el tipo está aquí Tengo una aquí a la derecha Lo bajé Tengo a este aquí abajo Lo bajé Ok Se prendió No me deja rematar Tampoco a este Porque estaban con vida infinita Lo remato Y me llevo todo Luteo No Les gusta picotearme Cuando me estoy curando Hermano Ok Se activó el modo Este Modo loco Se activó el modo Loco Crack Soy tremendo Soy muy loco Esta gente va a aguantar Y encima se agarro esto No No quiero que se agarre Dios mío Ya Voto todo esto Crack Voto todo esto No me puedo No me puedo quedar quieto Tengo tres curas Lo que pasa es que tengo 800 de vida Voy a relajarme Que esto se va a poner intenso Al final Así que debo estar Tranquilito Tranquilito Y creo que ya puedo llevarme esto Así Me llevo esto Con ocho Tengo un tifo aquí arriba Lo reventamos No se ni como Que ha quedado nada más Dos jugadores Y pensé que en esta partida Iba a fracasar Me llevo esto Que está mejor Que la M4 Bote un paquete de balas De SMG Me llevo una más de estas Me meto al radar Y queda Nada de partida Chamos El radar pendiente Están los últimos dos agentes Localizar los últimos dos jugadores Crack Ahí veo a uno Le quité uno de vida Crack Uno de vida Le quité Pendiente aquí Me cura aquí Puso pared Ok Voy a avanzar aquí Avanzo a por este Me le voy a meter Crack No se muere No se muere Lo bajé Lo remato Uno pa' uno Uno pa' uno Voy a poner muchas de estas Asómate pues Asómate pues Asómate pues Están muertas Están muertas Están muertas Le puse otra más Para que sepa quién manda Para que sepa quién manda Toma Toma Naguara Que partida Dios mío 21 kills 21 kills Loco Y me quedé sin vos Gente Me quedé sin vos Pero tremenda partida 13 minutos de pura acción Yo no sé Si el editor de este video Lo irá a cortar Porque es que en todo momento Pam, pam, pam Pam Y a ver el daño Dime que 10 mil 8 mil Casi, casi Gente Like Y suscríbanse Para más partidas En este modo ¡Suscríbete al canal!